La hija menor de la infanta Elena ni siquiera acompañaba a la princesa Leonor en la celebración de su 18 cumpleaños. Victoria Federica se contentaba con poner un stories felicitando a la heredera al trono y evidenciando que mantienen una buena relación. No obstante, Victoria Federica se ausentaba de un día tan señalado para todos por un viaje que ya tenía apalabrado. ¿Cómo se entendió este gesto en el seno de Casa Real? ¿Prefería Leticia que su sobrina estuviese lejos? El auge mediático de Victoria Federica es algo que tampoco ha sido muy bien recibido incluso entre su círculo más cercano. La influencia que ésta pudiese realizar sobre su prima Irene Urdangarín no habría gustado nada a la infanta Cristina y habría incluso supuesto un desencuentro entre las hermanas. Tampoco la relación de Elena con su hija es sencilla. Mucho se ha publicado del enfado de la infanta por las idas y venidas de su hija menor. Este cuadro hace difícil pensar que Leticia vea con muy buenos ojos el acercamiento de Victoria Federica a sus hijas. La reina ha tratado por todos los medios posibles de apartar a Leonor y Sofía del foco mediático hasta que no ha tenido más remedio. Con 18 años, la princesa de Asturias adquiere obligaciones institucionales y deja de estar bajo la protección de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!